Grupo Cero Televisión ¡Feliz año! Hola, buenas, ¿qué tal? Nos reencontramos ¡Feliz año! ¡2021! ¡2021! ¿Qué tal compañeras? Bien ¿Cómo lo pasamos? ¿Cómo ha comenzado el año? Con mucha pasión ¡Contentas por el nuevo número! ¡Contentando! ¡Con un resto! Con un recuento de las actividades del Grupo Cero del 2020 muy interesante ¡Ah, viste! Que sí, que cuántas cosas hemos realizado a pesar de tantos inconvenientes, ¿no? Sí Le preguntaba a Clemón si tenía los datos ¿Sí, querés que los lea? Sí, porfa Son interesantes Los tengo, los tengo aquí Si no se puede presenciar pues se hará online Muchas otras cosas Lista, entonces Se llama La vida del Grupo Cero en el año de la no vida Fiestas y productos 2020 Un disco de Miguel Oscarmenaza Un concierto de Miguel Oscarmenaza Una entrevista a Miguel Oscarmenaza Tres pintando en casa Cuatro lecturas Obra total Treinta y siete programas de Poesía más poesía Treinta y siete programas Ellas Treinta y siete programas Cuentos de Norma Cuarenta y dos poetas despiertos en acción Treinta y tres El tongo y yo Tongos de ayer y de siempre Veintidós Tu salud cuenta Treinta Leyendo en casa Treinta y cinco Conciertos Dieciséis Espectáculos Poesía y flamenco Treinta Conferencias de psicoanálisis Gratuita Del seminario Sigmund Freud De los viernes Trece Talleres de psicoanálisis En tiempos de pandemia Doscientos diecisiete lecturas de poemas diario Seis presentaciones de libros Cuarenta y siete colaboraciones en televisión Dos programas especiales Fiestas de Navidad Cuarenta comienza Cuarenta comienza la diversión del trabajo Diez recitales de poesías Once programas Palabras para vivir Quince publicaciones de libros Quince fiestas de cumpleaños Doscientos quince cursos de psicoanálisis Gratuitos en Facebook Treinta pinturas Y veintiséis clases de pilates Opa Y no está todo evidentemente Que hay cosas que no No fueron registradas Que producción ¿Sí? Cuántas cosas hemos hecho A pesar de todos los inconvenientes Que llevamos desde el mes de marzo El mes de marzo Entre el temor y la fiebre Y todo eso Bueno Mismo es que todo el mundo ¿No? Digo que Que los inconvenientes Pero claro También como uno Se toma los inconvenientes Es diferente Pero eso es gracias A la salud mental Yo creo Al trabajo que hacemos Sobre ¿No? Psicoanálisis De estar en análisis Que te permite Bueno pues Aceptar las cosas Como son Y ¿No? Y Y transformarlas Si se puede O en la medida en que se pueda Claro No ceder en el deseo Sí, claro Porque hay que ¿No? Hay que transformar la modalidad Pero no el deseo El deseo hay que seguir trabajando Pero también no dejarse No dejarse llevar Por ese ¿No? Por esa pandemia Porque hay muchos ahí Es como un río grande Que llega Y hay muchos que están Y se dejan llevar Por el río de la pandemia ¿No? Con todas sus consecuencias Ahí Pero son arrastrados También Que la realidad Es muy La realidad En este momento Para muchas Familias Y para muchas personas Es realmente Muy Trágica Complicada Con Impotencia De solucionar Que sí Que En esos Casos La única posibilidad Es recurrir Digamos A la psicoterapia Al psicoanálisis Pero Que la realidad Es muy dura Sí Y está poco Cuidada La realidad ¿No? Porque las noticias Sobre la salud mental En España Dan un déficit De un tercio Menor De lo que es En otros países De Europa La protección De la salud mental En España Bueno Bueno Norma Pero también Hay que decir Con la primera Con el primer Confinamiento Yo vi datos En Francia Que los encierran En los psiquiátricos Eso es la atención Para la salud mental Hay mucha gente Que se brotó Y que ya se fue De la realidad Y están encerrados En los En los centros Para ello O también Psiquiátrico Digo que De chiqui Con medicamentos Está la prevención ¿No? Eso es lo que Hacemos nosotros Claro Pero Esa que Recurre a Su médico De cabecera Una No sé A la farmacología Y ahí es como Que le pone un parche A lo que realmente Le pasa Hay mucha gente Hay datos Que hablan De que hay Mucha más gente Ahora Más sostenida Por los fármacos Porque Es como que No incluyen Ese trabajo continuo De que si pasa un río No tiene que estar Bien sostenido A algo Porque Lo que hay es ¿Qué? Que hay es más Gente enferma Porque Sostenido por los fármacos Drogadicción Se llama drogadicción Enferma Mentalmente De la salud mental Y más gente Enferma De la adicción Digo que Claro Es que Claro Lo que tú dices Que si no hay Tenemos que hablar De una luna Si no se corta el sonido No nos hemos dado cuenta Pero hay un pequeño retorno Me parece que hay Un pequeño destiempo Sí Que decía Que hay mucha gente Ahora adicta A la medicación Porque la única vía Que tienen Para los psíquicos Es a través De no realizar El trabajo De sostenerte A algo Que te permita Que aunque pase Un río Que pase Una catástrofe Tú puedas estar Bien asentado Sino que Es como ponerle Un parche A una circunstancia Que no te has ocupado Hasta que llega Un elemento de fuera Que te invade Claro También Esa es una buena Metáfora Porque es como Si en un sistema Social Hubiera Los que están Bien sostenidos Los que están De la orilla Los que están Bien sostenidos Los que están Ya De caer el río Que si viene Cualquier corriente Se los va a llevar Por delante Pero también En cuanto a Salud mental De la población Claro Que es que Está tan descuidada Tan descuidada Pero es interesante También Ver como La gente Vivía Sin darse cuenta Que estaba viva Es decir Porque darse cuenta Que uno está vivo Que tiene que hacer algo Para esa vida Para ese vivir Que la vida No florece sola ¿No? No viene tampoco Del exterior Digo que hay todo Un trabajo Que nos estaba haciendo Entonces Claro Ahora Vemos las consecuencias ¿No? De ese vivir Sin sostén Ese vivir Al día Ya se verá De Digo De vivir Siguiendo Los gustos Los sentimientos Y así Al tuntún Según lo que venía ¿No? Sin Sin poder Pensar O detenerse Sobre la vida De cada uno Casi sin futuro A decir Y claro No hay tiempo Futuro 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 Me parece que Ahora deben tener Tener Pero Que si Deben No sé No sé No sé Pero es como si hubieran Desaparecido Las ilusiones ¿No? Las utopías Por eso Son importantes Tener Es importante Tener utopías Porque Si no Claro Es como que No hay Futuro Eso es lo que decía ¿No? Claro Pérdida De valores Pérdida Es una depresión A nivel mundial También lo que está Pasando ahora Con una pandemia A nivel mundial Pero Bueno Pero la OMS O si no era previa A la depresión Ya lo decía El grupo cero En el año De la tuntún 97 ¿No? Cuando hizo el congreso Sobre esa enfermedad Sin rostro Digo que ya Estaba La OMS Lo anunció La cantidad De depresión Que estaba Claro Por eso Una plaga Una plaga Que nadie Se quiso ocupar Claro Y el virus No ha Digo que por eso Ha tenido también Tanto Tanto asentamiento Un virus así ¿No? Digo que Era previa Que era previa ¿Qué manera de empezar El año? Porque yo escuché antes Que Olga decía Que nosotras Vivíamos en una burbuja Bueno ¿No? Que vivimos Una burbuja de Pero una burbuja De trabajo ¿No? Sí Sí Y además De salud mental Pero Pero Lo que Apuntaba yo también Es que Hay dramas Familiares Y sociales Que No nos han tocado Pero Que Pero La realidad Es tan fuerte Que Evidentemente Es traumática ¿No? De por sí Y el que no tiene Armas Pues Claro Cae O Se dedica Se droga Se Se empastilla Y está Fuera del trabajo Y fuera de la realidad Es dramático Es dramático La situación es dramática Y es verdad que Debería Tomarse en cuenta Digamos La El apoyo ¿No? El apoyo Desde Desde el Estado Es decir Para integrar La salud mental A nivel General ¿No? Como decía Solo en el psiquiátrico ¿No? Como decía Clemence Ya Pero no quieren El psicoanálisis ¿No? No quieren El psicoanálisis Es una cosa que No Es moral O yo qué sé Como una cosa Digo También el psicoanálisis También como una prevención ¿No? No hace falta Volverse loco O no sé qué Para ir a A un tratamiento Digo que Si uno No está Para estar fuerte En un sistema Claro Porque también el psicoanálisis Es una manera de pensar Un poco diferente Entonces Digo que eso también ayuda Diferente al pensamiento infantil Diferente al pensamiento familiar Es decir Es incluir lo social en la vida Y Eso también es una responsabilidad De cada uno de nosotros Porque antes hablábamos De que no tenemos futuro ¿No? Que decimos que El sistema social En el que vivimos De alguna manera Incentiva esa falta De ilusión del futuro ¿No? Pero también es cierto Que incluir el futuro En nuestra vida Es entender Que la familia Es un paso Dentro de esa estructura animal A la que pertenecemos Pero que es un paso Para luego acceder A lo social Al compromiso social Al trabajo social Para una vida Y para colaborar En la vida de los demás Y eso Digo Que se ve que no hay eso Que no hay ese compromiso Social De las personas Claro Nosotros En ese sentido Somos grupo Entonces Siempre va a haber Alguien que asista Las familias Están solas Ni le asiste El Estado Ni tienen La suficiente salud Para armarse Una vida Que no dependa Solo de ellos Porque hay casos Ahora Por ejemplo Que Los hijos Hay uno Que contrae El COVID ¿No? Entonces La madre Que no puede Salir de su casa No tiene Que alguien le asista Ella no ha hecho Otra cosa en su vida Que vivir Para Para sus hijos No tiene relaciones Que la vengan a auxiliar Entonces Digamos Claro Pero se ha pervertido Una estructura Que era una estructura Para la reproducción De hijos No una estructura Para vivir La familia No es una estructura Para vivir Es una estructura Para reproducir hijos Pero no te puedes Quedar ahí Con eso Nos vemos A mí me hacía recordar La anécdota Que nos cuenta Menaza Que cuando fue En Argentina Que hay una región Que con regularidad Desborda el río Y todo lo que hay Alrededor Se inunda ¿No? Y Menaza cuenta De haber participado De haber ayudado Ahí a la gente Y que veía Que había familias Que después De que La inundación Hayan destruido La casa Enseguida Se ponían En funcionamiento Y volvían A construir La casa ¿No? Y hay otros Que estaban Llenando con lágrimas ¿No? La ruina Digamos Entonces Explicaba O contaba Que las diferentes Actitudes Actitudes ¿No? De la gente Frente Una misma realidad Frente A una misma realidad Exacto Claro Porque si no Problematizamos La realidad Que además Vuelve a construir La casa Donde Porque eso También pasa En Estados Unidos Mucho En California ¿No? Con los terremotos En California Sí Pero lo que pasa Es que Hay un trabajo Que tiene que hacer Cada uno Es verdad Que los gobiernos Los estados Si fueran Realmente Les preocupase La salud De la población Y que la gente Viva Más o menos Bien Y que pueda Tener otra cosa Que O sea Que pueda Tener vida ¿No? Pues si se Preocupasen De eso Es verdad Que atenderían Más a las necesidades Sociales Que existen En este momento Y no es así Pero Porque el sistema Está pervertido Bueno Y no es así Perdón Virginia Porque esos sistemas Que promueven Incluyen ese pensamiento Son denominados Comunistas Y son Demonizados En todo el territorio Claro Tancados Exacto Que es Que no es que Que sean indiferentes A ellos Encima lo atacan Es cierto Porque está todo Pervertido Un sistema Que tendría que trabajar Para el ser humano Y para su Su vida La prolongación De su existencia Y que el avance ¿No? No trabaja para eso Trabaja para otros intereses Pero Dentro de esa realidad Que es la que es Uno puede Construir Ese sostén Es como un lugar En la realidad Puede construir un lugar En la realidad ¿Cómo? Con trabajo Nadie lo puede hacer por ti Es que esa es la gracia Nadie lo puede hacer por otro Puedes agruparte Y además tolerar Que a los otros También les pasa eso Que también se tienen que Construir su lugar En la realidad Entonces así se puede Convivir Y hay cosas Que son secundarias ¿No? Que luego Cada uno Tiene que ir puliendo Su propia Personalidad Para poder Convivir con otros En esa realidad Además Pero si uno es capaz De hacer ese trabajo Se construye Una cosa mejor Para uno ¿No? Una vida mejor Para uno A veces se puede Y a veces no se puede Solo Nunca se puede solo Es con otros Claro Además es que es la gracia De ser humano Como sujeto Hay un poema De menaza Que dice ¿No? Le damos de comer Y tal Y ellos se cortaban Los brazos Para no Para no Hacer lo que Les enfocaba hacer Cuando ya crecieran ¿No? Que era dar Comida A los siguientes ¿No? Entonces claro Lo que no podemos También es creer Que nos tiene que venir Desde fuera Aquello que te ayuda A crecer Y tú seguir siempre Siendo ese Necesitado Que tiene que recibir Y que no hay No hay futuro Porque no hay otros Que vienen detrás de ti Entonces no Claro Pero eso es un proceso Eso que parece ¿No? Digo para Porque también El neurótico O el mayor o menor grado De neurosis De cada uno ¿No? Ha sido para Para no hacer O sea Un trabajo Para hacerlo Para no salir Al mundo Es Porque antes Los chicos Con 12 años Por falta de asistencia Social o familiar Tenían que trabajar Buscarse la vida ¿No? Ahora con 50 años Todavía no te puedes Obtener en la vida Eso tampoco Es normal ¿No? Pero y eso Que es culpa individual O también culpa Yo no diría de culpa Porque si estoy diciendo Que somos un sujeto social Lo que nos pasa No solo depende De nosotros mismos También está dentro De la sociedad En la cual vivimos Pero que una persona Con 50 años Todavía se comporte Como un niño Nos debe hacer pensar Que hay algo Perverso En esta sociedad Donde el trabajo No es una dignidad Donde poder Ocuparse De ayudar a otros Es visto Como ¿No? Como Como no aprovechar Una oportunidad Que uno tiene ¿No? Que uno Acaba siendo tonto Es como una negación Del trabajo En la que hace El capital No una negación O sea Los poderosos ¿No? Como una desvalorización Del trabajo O del Sí ¿No? Hoy leíamos a Marx Y dice ¿No? Que la división Del trabajo Ahora ya Cada operario Sabe hacer Una pequeña tarea Dice Ya esa función Hace que no seas independiente Frente a la búsqueda De tu vida Si ahora dependes De que alguien Te contrate Para que hagas Esa única tarea Que es la única Que sabes hacer Entonces depende Completamente Del capital Que te da tu función Como trabajador Cuando antes Tú eras un artesano O sabías hacer X funciones Y te buscaban la vida Si no podías De una cosa De otra Entonces ha incapacitado Al individuo Y lo ha hecho dependiente De una entidad Que es el capital El capitalista Que además Te usa Para una función específica Que además Te paga mal Y que además Obtiene el máximo rendimiento Contigo Explotándote Es decir No pagándote Un salario justo Intentando sacarte El máximo Provecho Sin tener en cuenta Pues que eres Un ser humano Que además Tiene necesidades Espirituales ¿No? No solo necesitas comer Y dormir Pero ¿En qué lugar Está considerado El ser humano? ¿Dónde? Porque lo dices Como si el capitalismo O que el capitalista Fuese malo Porque no considera Al ser humano Pero ¿Dónde lo consideran? ¿Dónde los consideran? Si los propios artistas Por ejemplo Tampoco consideran Su arte Como algo esencial Para sí mismos Si no lo contratan Si no lo contratan No cantan Claro Entonces digo Que es como Una cosa Que poder difundir Que es un poco Lo que nosotros Estamos haciendo ¿No? Enseñar Esa posibilidad Del ser humano Y esas necesidades ¿No? Como nombrabas a Marx ¿No? Que dice Que es tan importante Para el ser humano Poder Satisfacer Sus necesidades Biológicas Como satisfacer Sus fantasías ¿No? En la medida De lo posible Es decir Que son cosas Que son importantes Claro Mira Elena Que se ha introducido Ahora en el canto ¿No? Y que la alegría Que le da Digo que esos Son elementos Que uno tendría Que poder darse cuenta Que al principio Lo hacía así Porque sí Y no sé qué Y de repente La tipa se dejó tocar Lo que pasa Que sabes Que sucede Que la melancolía El mecanismo De sublimación La capacidad De sublimación Está jorobada Entonces Toda la Agresividad Se dirige Contra Contra el sujeto Se acaba destruyendo Es como una célula Como por apoptosis ¿No? Como en el sistema Emune Cuando Se destruyen Las células Para que el sistema Siga funcionando bien Pues parece Algo así Con él Que sí Y que En la base ¿No? Me acuerdo Haber leído Un escrito de amenaza Que decía Claro que esa melancolía Es como si Bueno Ese mecanismo ¿No? Ese estancamiento Del herido Puede tocarnos A todos ¿No? Que está Esa es la negación De la muerte Porque ¿No? La melancolía Digo Como que lo que murió No murió A mí me parece Que ahí hay que cambiar La cabeza Porque lo que murió Se murió ¿No? Que todo Todo pasa Todo pasa Como dice Serrano Claro Todo pasa Incluso el dolor Lo que decíamos Antes De la dificultad Para pensar El futuro También Pero porque En el futuro Está la muerte Entonces Si aceptamos Que somos mortales Ahí es cuando Uno puede empezar A vivir A cuidarse ¿No? Pero Pero eso No es una filosofía La vida misma Te lo muestra Cuando viene La nueva generación Y después De la nueva generación Viene otra generación Y después De esa vienen Los bisnietos Y la vida misma Te va mostrando Que todo pasa Y todo queda ¿No? Todo pasa Pasa la vida Del tartarabuelo Viene la vida Del bisabuelo Viene la vida Del abuelo Viene la vida Del nieto Viene la ¿No? Ya la vida Te muestra Que todo Todo pasa Es interesante ¿No? Porque cuando hablamos De la experiencia Si con la experiencia Uno podría aprender Pero sin embargo Hay viejos Que están aterrorizados Frente a la muerte Aunque hayan visto Morir a un montón De gente Que saben Que tienen que pasar Y sin embargo Es una cosa Insoportable Para ellos ¿No? De Digo que Se ve que no han aprendido Que no han aprendido Que no han asimilado Que no han aceptado Esa Esa También entender ¿No? Primero que la vida sigue Y luego Que si algo en tu vida Te está mostrando Que no sirve Que no es válido Para la realidad Que hay Hay que cambiarlo Hay que adaptarse A esa nueva realidad Bueno pero como dice Virginia Psicoanálisis Claro Claro porque No Si no uno todavía Piensa que Desde su conciencia Puede modificar Su El movimiento De su vivido Que es el tiempo Que pasa Y que llega Claro Claro Pero que por eso Que uno solo No va a poder ¿No? Dar Poder Y ya Dar Que te idiotizan ¿No? Te metes en el sistema Te alienas al sistema Y te quedas sin inteligencia Total Como si fuera Un manicomio global Además Además Te meten ahí En la máquina Ideológica Es que incluso El virus Del coronavirus Que parece como Un virus capitalista Que elimina La gente Que no produce Las personas Que son más débiles Es como La ley Del más fuerte Entonces Me parece interesante Reflexar También Este elimina A todos Porque si no Digo que Que elimina A todos El virus No Sí Pero Tiene una predisposición Peor Pasada Cuidado Es un boomerang Es un boomerang No están exentos Los poderosos De contagiarse No cualquier Ninguno Ninguno Estamos exentos Bueno pero Que van a tener Nadie puede asegurarlo Digo porque También los que se mueren Hay que ver Cómo están cuidados ¿No? El sistema inmune Y después Están los cuidados Porque también Hablar de la situación Que hay en los En los hospitales Y si no comes calme Pues tu sistema inmune Por ejemplo Si no comes En tres días O yo que sé Que hay gente Que no come O que come mal O se alimenta mal Pues claro Eso afecta Es una eliminación De la población Más fuerte Y en la que está En mejores condiciones Sí Sí Está sobredeterminado Todo Hasta La Con la manera Con la manera de Enfermarse De la población ¿No? Ah muy bueno Gente muy famosa Y muy valiosa También ¿No? Que seguramente Habrán caído En una cosa Más depresiva Más de tristeza Más de impotencia Más de desesperación A mí me llama A mí me llama la atención Norma Que esas personas Grandes Y valiosas Y Que no hayan Utilizado el psicoanálisis Para sostenerse Frente a estas situaciones O frente a la vejez Que se le viene encima Sin prisa Pero sin ningún recato Y que mueran De esa manera Cuando Todavía no les tocaba En el sentido Que con los instrumentos El hombre puede vivir Más años Bueno Pero hay que estar Enamorado De la vida Digo Porque hay que tener Un amor a la vida Para poder llegar Al psicoanálisis Para decir Quiero algo más ¿No? Quiero algo más Y un conocimiento Porque está Totalmente Soterrado Está negado ¿Qué cosa? El psicoanálisis En la sociedad La terapia Psicoanalítica Bueno Y en general Todo lo psicológico Pasa Da vergüenza No lo digo No lo digo Es político Pero Pero no hay quien Digamos Muy Nosotros Nos asombramos Cuando en algún Programa O O en alguna Función Pública Alguien Habla del psicoanálisis O de que Se psicoanaliza O que No sé Parece Hasta los que Lo hacen No lo dicen No sé Es una cosa De represión La verdad La verdad Tendríamos que decirlo Nosotras Empezar Diciendo Gracias al psicoanálisis Pues Yo aquí presente Puedo hablar con vosotras Puedo hacer los programas Seguir con las actividades Es que Gracias al psicoanálisis Y gracias A seguir ese trabajo De psicoanálisis Que es Una maravilla Que es ese Viaje fascinante Pero claro Es un trabajo Es un trabajo ¿Sabéis qué hora es? Es amar claridad Ya estamos trabajando Otra vez Que tendríamos que empezar Yo pensaba No voy a empezar Todos los videos Que voy a hacer Los conciertos Todo voy a empezar Diciendo Gracias al psicoanálisis Muy bien Digo porque Una idea Una vez Antonia San Juan Que fue una presentación En el Círculo de Bellas Artes Ella dijo al público Gracias al psicoanálisis Y hizo la lista De lo que Bueno Expresó Y me acuerdo Que Menaza Después dijo Que tiene que venir Antonia San Juan Para decirlo Y nosotros No somos capaces De hacerlo Sí, somos así Adiós Gracias al psicoanálisis Escuchan las campanas Escuchan las campanas Llega el patio de tango De los grupos cero Adiós Hasta luego Bueno Continuamos la próxima semana Hasta luego De la semana Chao, chao Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!